Tu nombre es? Mi nombre es? Mi padre es Juan Manuel Y acá te identificas como? DM Tu sos uno de los organizadores del evento? WANNA Que es la primera, segunda o tercera? Es la tercera La tercera vez que se hace? Año 2012, así que empezaron en el 2010 Hicieron todos los años seguidos? No, el año pasado tuvimos dos El año pasado dos Fue uno en octubre y el otro en octubre Pero fue uno que todo terminó Bien Más allá de la reunión de la gente En torno a un mismo interés ¿Hay algún evento comercial? ¿Hay algún interés comercial detrás de esto? A nadie le gusta revelar la plata Pero en fin Te explico un poco mi nombre DM salió cuando yo tenía creo que 10 años Y necesitaba meter 3 letras en los arcades del último show Ahí salió mi nombre Y ahí salí Siempre quise entrar y estar en un torneo O algo así Competir con gente Si no competís con los amigos Son 2 o 3 Y ya todos saben Y como que te aburro un poco con los mismos Está bueno se juntando en un ambiente así Y que está lleno de gente En tan parte es porque yo quería hacer algo así de chico Y te estoy dando la oportunidad a otro ¿Conseguiste oficiantes para hacer esto? En parte si Lo ves ahí los stands que tenemos Aja Oficiantes independientes Tenemos ahí personas vendiendo pins vendiendo... Anime, manga, muñecos Muñecos, comida Sí Bien En cuanto a la participación de la gente Y la cantidad de participantes Respecto a las gómezes ante ellos ¿Se aumentó? ¿Se mantiene? ¿Qué opinas? Se mantiene y va aumentando Hay algunos que cambian porque Si no, no les gusta porque pierdan Porque algunos vienen y dicen No, pero voy a perder y tal Como que a veces prueban Algunos vienen y saben que van a perder Algunos si, vienen y disfrutan el evento Porque tenemos consolas libres Van y juegan O prueban todos los juegos Algunos prueban para elegir A ver si se lo compran ellos mismos Cuando no tienen la opción Y vienen acá y juegan por poca plata ¿Se ven? Jugar con gente que sabe jugarnos ¿Traen ellos sus personas o se las aportan ustedes? Eso... Las traemos nosotros Y yo arreglo a veces con algunas personas para que me traigan Luego, muchas consolas son amigos Ajá Que sin ser directamente de la estructura organizativa Si ayudan a que el evento se haga cargo Si, se realice Si, tengo muchos también que me aportan bastante activos Y cuando no dan con amigos Alquilo Bien En el caso tuyo Que sos organizador y gamer ¿Participas solo en el aspecto organizacional O también participas jugando? Intento no jugar porque queda feo Que gane el organizador Ya me pasó una vez Y fue porque en un torneo Y en ellos las balizan todos y queda feo Si, empecé jugando un poco medio pesado Y después dije, voy a apretar un botón Y quedé así Y no miraba la pantalla Y una de esas gané y dije Ah mierda Eso fue un problema Eso conspira para que venga más gente Dicen Bien Por ser un sobrado decir Me voy a ganar así No, no, no Bien, así que haces Difusión, convocatoria ¿Verdad? Sí Y participación Ah ¿Qué medios usas Principalmente para Que se difunda el evento Y que la gente sepa Mirá, se organiza Y principalmente Facebook Principalmente Facebook Tenemos una gran base de datos de Facebook Ajá Porque somos una empresa En producciones Bien Y realizamos varios eventos Y vamos juntando Facebook En todos lados ¿Es la misma empresa que hace? ¿Continuará? No, es Freakout Eh, Freakout, perdón Es Freakout Que el 22 de febrero El 22 del mes que viene Que el sábado que viene Está en la intendencia No Porque acá en este evento Se hacía En este lugar Se hacía Continuará, ¿no? Vale Estoy un poco de la pregunta Pero bueno Hay que improvisar Ahí tenés a uno El Continuará Está ahí El borrillo Ah, bien Eh ¿Tengo un Bambila o no? El Teta Ah Una pregunta ¿Tiene un límite este evento En cuanto a Así A resonancia En los medios La cantidad de gente que participa ¿Les interesa o te interesa crecer más? ¿O Pensás que para el mercado interno No vas a lograr encontrar Mucha más gente que esta En términos Más crítica? Creo que uno siempre aspira a crecer más A veces Me complica Es decir Tengo solo tres consolas Y parece que no consigo más ¿Y de dónde saco? A veces el espacio físico Es realmente el mismo Y por ahora conseguimos un lugar Antes estamos pasando en otro Y acá Es un poco más chico Pero a su vez Es más grande Porque tenemos todo este espacio acá Donde la gente Que no está jugando Puede bajar y decir Respiro El otro era no Todo el tiempo Calor humano Calor humano Calor humano Y acá creo que es mejor Porque es más respiro Bueno Tienes todo este espacio Con el aire Para respirar Yo lo que veo con el Montevideo Comics Es que ahora va por el décimo año Y cada vez hay más gente Y sin duda que está muy lejos de la San Diego De la convención de San Diego El cómic Pero Aún así ¿Vos estimás que hay una masa crítica De gamers que pueda llegar a juntar A partir de la cual Bueno eso está delicioso Por ejemplo Viera en plaza Como hace San Diego Comics Y eso sería un buen sueño Pero tendría Ahí ya precisaría apoyo a muchas empresas Y van así El Montevideo Comics abarca Muchas más áreas que esto Sí Abarca El cómic principalmente El magma El magma El certamen de cosplay Sí Mucha más cosa que acá compre Pero Fanpings Fanmovies Sí Hacen esto un poco Acá no Se gusta eso Y encima el cómic vas A ver cosas y vas a comprar Acá más que nada Hay que jugar Si bien Continuará el explicado Si eso tiene un perrenito o dos ahí En el explicado vamos a estar Pero no No esta magnitud Ni esta especificación Nosotros nos aportamos solamente A las consolas Y a intentar meter cosas Yo intenté buscar un Atari Para ponerlo acá No se vivo Pero Seguramente para que viene Voy a poder Y poner un Atari Con esa Literal Hacer algo retro Que como nunca hubo Esta buena Esta buena Claro Dale Ustedes fueron los mismos organizadores En el Latu Hace dos años El Latu es El Latu es El Latu es El Latu es Estas dos cosas que estoy tocando El Latu hoy De las que estoy tocando De esta rama Esas dos cosas que es? De esta rama Está Lamparty Tengo insomnio Tengo insomnio Se mandó el año pasado Y Lamparty Va haciendo cada un año y medio Hace cinco veces Y pero existe un café Que están tocando Que están tocando esta rama Ah que están tocando esta rama Correcto ¿A atenderlo? No 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 De los géneros Que Que se juegan acá En consolas En este evento ¿Cuáles son los más jugados? Digamos ¿RPG? Pensando No No RPG No tiene mucha calidad acá Porque es World Play Game No tiene sentido ¿No estás en línea? En línea no Porque los más que se juegan en línea Son los Enmiordes ¿Ves? Que tendría que hacer una Lamparty No es la idea Son una Lamparty Primero tendría que agarrar a la gente Y decirle Venga Contraigan sus cosas Y eso ya Es otra cosa Y eso es Lamparty Pero que no me quiera sacarle Y eso da ellos Y vi unos cuantos y me dijeron ¿Vas vos trae a la computadora? Y dije Si traela Trae unos zapatillas Porque no me hagan los enchuques Pero La idea de consolas Que eso nunca hubo acá Nunca hubo torneos Con torneos A menos que lo conozcan Hace 22 años No atrevo a decirlo No sé La idea es que vengan Con las consolas La vez pasada Conseguí Una buena persona Trajo como 4 consolas Y tele Y conseguimos Con mucha gente Y logramos hacer shooters Pero Cuando Esta vez no se pudo integrar Para ganar 4 consolas Y 4 tele Por un torneo A veces Si va una banda de plata Es una bola Entonces ¿Cuál sería el género Que más se Pelea? Pelea 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 2D ¿Y de los juegos Dentro del género pelea Que más te gustan acá? Estamos tratando de marcar Todos los géneros Que son La Tekken Blast Blue Los juegos de Naruto Hay bastante pretty Y acá en todos El IT Gear Que es el género 2D Más que nada Todos los primeros juegos son Calibur King of Fighters Street Fighter Vamos a ver Street Fighter 2D Mortal Kombat También tenemos juegos de autos También tenemos juegos de autos Está el Mario Kart Y el Super Smash Bros Lo tenemos en GameCube Tenemos una Wii Ahí en la vuelta También tenemos un par de retos También tenemos un D64 Hay algo que de repente a mucha gente que está por afuera Los deja más de afuera o no Tú me dirás En el lenguaje tanto sea de los gamers como de los cosplayers como de los otakus Se usan términos que no fueron generados en el medio acá No fueron generados en este país Sino que como tantos otros términos como puede ser la palabra almohada que viene de los árabes Vienen de otra cultura La gente que está en la actividad tanto gamer como otakus como otra cosa Lo usa continuamente Ahora, al usarlo ustedes ya lo tienen tan incorporado que es parte de un lenguaje natural Si sienten que se están apartando o sienten que se están uniendo más entre ustedes En realidad dan parte de unas cosas como para cortar No sé, te digo Como te puedo decir ahora es un juego de tiros para que lo entiendas Que se van pegando tiros Nosotros hicimos un FPS Que es First on Shooter Sí, sí, sí Podés jugar con ella Pero no tenés por qué ser el mejor del barrio Podés ser el mejor del Uruguay Entre comillas Porque los hombres típicos lo hacen por ahora Así que No quedar encerrado en el círculo de los mismos siempre Sino que llevar más gente parecida a uno Y a la gente que es distinta a uno En el sentido de que no va a agarrar una consola Como pueden ser los padres de uno No van a agarrar una consola No van a participar de esto ¿Cómo es la relación en cuanto a términos lingüíticos? De lo que estamos hablando Lo siento, nos entendemos Porque sabemos parar Si te digo tipo Pau, no hay minero RPG No sabés que este Te digo como tal Es un juego online masivo De RPG Podemos bajar un cambio En ese sentido Y acá hay un par de tipos que a veces Llegan y me dicen Bueno, ¿cómo se juega? Y yo les digo Tomá, los botones son estos Pa, pa, pa Y ahí dicen ¿Cómo estás? Haces esto y tal Los locos llevan Creo que uno una vez Pasó tres etapas de un torneo Creo como diez etapas más o menos Pasó tres etapas del torneo Re feliz Porque yo le dije los botones Se dan esas cosas Si, los botones tienen habilidad natural Y vos lo habilitaste Si Si le decís las cosas Algunos se encalan No se va a saber los combos Que son Ya tenés que probirlos un poco más en tu casa O que hace bien cada botón Pero si más o menos en ese camino Algunos pueden pelear Después ya van agarrando experiencia Si les gusta el juego Se la compra Como ellos gusten Como les gustaría hacerlo Bastante seguido esto Por eso Las limitaciones del trabajo Se mata Y además de divertirte Y trabajar mucho Además Este Como en cierta forma Vas evangelizando Entre comillas En la gente Si Alguna gente He visto acá Que no tocan una consola Hasta que llegan acá Y los llegas un poco Y los locos Están re felices Por Estamos probando actualmente Las entradas 150 pesos por puerta En tu casa Pero los locos vienen Porque los 50 pesos Están De la una Hasta las ocho Están siete horas acá Y con la entrada Lo que tienen acceso Es a las consolas A las diferentes consolas Y de repente en la casa Solo tienen una o dos O nada O nada Tienen de computadora Y la mayoría acá Vienen de computadora Nada más Eso es una cosa que Te digo acá mucho Que es computadora La computadora Y lo traes acá Y tipo Es un mundo nuevo Porque lo sacas en el teclado Y como que El joyce que está acá Y el teclado es así Es un mundo nuevo Sí Es mayoritaria El público En cuanto a juegos El público de PC Frente al público de personal Es más restrictivo El público de personal La computadora Te permite hacer Más cosas del pirata Entonces como muchas veces se da Y aun así Porque en una computadora Haces más cosas que jugar Entonces no sé Creo que es más fácil Hacerlo a tu padre En el caso de Tengo muchos menores acá Tienes que papá Compró una computadora Y la persona supa ir a la escuela Y también mirás a un juego De canto Y... Que decirle Papá me propones Y la tele LCD No, con la diferencia De la computadora Para cumplir los requerimientos Másicos De los últimos juegos El padre va a tener que poner Un poco más de dinero Con una computadora Para hacer las cosas de la escuela Mientras que una consola Ya tiene los requerimientos Y está diseñado para la escuela Sí Recién vino Una persona Y me dijo Ah, traje la consola Pues la vez te dije Que podía entrarla Y me dijo No, tengo acá Y está con las 6 balistas Como la jugada de Counter Strike No Entonces Como que tiene más acceso A las computadoras Con las 6 balistas Con las 6 balistas Mirás que es fuerte Qué fuerte Bien Queda ¿Listo? Queda 5 minutos Segué más Gracias No te quiero quitar Más tiempo Martín Alguna pregunta No, no No Muchas gracias Muchas gracias